Los productores Carla Estrada y José Rendón, así como Ana Martín y Ariel López Padilla, acudieron a la XCW, donde ofrecieron conferencia de prensa para dar a conocer que las telenovelas Amor Real, protagonizada por Adela Noriega y Fernando Colunga, así como Corazón Salvaje, que fuera estelarizada por Eduardo Palomo y Edith González, se reestrenarán en el canal Telenovelas, que es encabezado por Daniel Ares. Adela es una actriz que me encanta, porque sí, de repente llegaba tarde y cosas así, pero es muy segura, es una persona que está leyendo su libreto, que en el momento que dicen 5, 4, 3, 2, no hay error, no hay equivocación, sabe perfectamente cuáles fueron las indicaciones de la dirección y no nada más lo hace como tal, sino se la cree y lo trabaja de esa forma, por eso la gente recibe ese sentimiento o ese enojo que ella tiene. De verdad, qué manera de encarnar el melodrama, en su rostro, en su expresividad. Sí, 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 es maravillosa, yo te puedo decir que es una de mis consentidas para trabajar definitivamente, es como una interrogación, qué pasa con Adela, no, no la he visto hace mucho, me habló, yo creo que hará dos años, me dijo, qué vas a hacer, trabajamos, le dije, sí, claro, vamos a comer, y pues hasta ahorita no, no nos dio a comer. No, Adela no es exigente en nada, lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas y comiéramos atún con aguacate en su camper. Lo estoy pensando, sí, el año que entra y si me desaparezco, pues ya les diré, muchachos, arriba, adiós, aquí llegué, hice todo lo que pude en mi carrera y me tocaron gentes extraordinarias en todos los aspectos, en facetas, en lugares, directores, productores, actores, este, bueno, hasta canté, que no canto ni cuando me baño en Gabriela y Gabriela, es la verdad, Bebu Silvetti y luego yo me despedí de las jovencitas con el pecado de Oyuki y ahí empecé a hacer las madres. Nunca he parado de trabajar hasta la pandemia, entonces sí me lo estoy cuestionando. El año que entra lo que a mí me gustaría es cerrar con un personaje que vaya conforme a mi edad, este, y a lo mejor pues si me retiro, pues sí, sí les avisaré porque ya son 60 años y este, y también interesa entregarle al público siempre la calidad de personajes que siempre me han ayudado a los que han estado a mi lado, porque sola no lo he hecho. Yo realmente no sabía en qué barco me había subido, porque cuando vi la calidad de actores que había, y te estoy hablando de Enrique Lizalde, Ana Colchero, Edith González, Eduardo Palomo, no había fugas, había un equipo de trabajo de muy altísimo nivel con un nivel de exigencia también. Cuando sucedían las escenas había algo de magia, porque creo que todos estábamos tan concentrados en que estábamos buscando nuestro mayor objetivo, ¿no? Yo sigo haciendo telenovelas, estoy escribiendo, y tengo ahora una casi terminada, que se llama Claro de Luna, y es también de época del siglo XIX, en el tiempo de la intervención extranjera, de la intervención francesa. Sigo escribiendo, ahora con la modalidad de serie, porque las telenovelas empezaron a cansar un poco cuando eran demasiados capítulos. Todo para la mujer, Berenice Ortiz.